Aló, ya. Bueno, creo que todos nos escuchan bien, ¿no? Bueno, me alegra mucho verlos a todos acá, y es bueno verlos en un día muy particular para el club, a pesar de que existe una agenda fuerte con respecto al Mundial de Fútbol, en el que a pesar de lo que nos ocurrió el día de ayer con la selección, el ánimo continúa alto. Y sobre todo, a los que nos gusta el fútbol, tenemos que no parar la construcción del día a día de hacer fútbol, y de hacer mejor fútbol. Emelec no es la excepción, Emelec ha sido un ejemplo en el Ecuador por muchos años de hacer bien las cosas en fútbol, y justamente en esta línea de acción de hacer bien el fútbol, con la comisión de fútbol, que la encabezamos con Jorge Bonar, mi persona y otros miembros del directorio, así como también por decisión del directorio del Club Sport Emelec, hemos decidido la contratación del nuevo técnico para el próximo periodo, que es el profesor Miguel Rondelli, a quien lo presento el día de hoy. Miguel es un profesional de larga data, viene de una amplia trayectoria de formativas en el Club Vélez Árfiel de Argentina, en el cual tuvo mucho éxito. También estuvo en las formativas de la Católica de Quito, de la Bucatólica de Quito. Estuvo también a cargo del primer equipo de la Universidad Católica, con resultados bastante interesantes y prometedores en la temporada 2022. Y sobre todo, para quienes estamos a cargo de la dirigencia del club en los actuales momentos, empata de una manera perfecta en lo que nosotros concebimos el fútbol de un club de primera. Esto es, tener y contar con unas muy buenas formativas, ¿no es cierto?, que sirvan de cantera para el primer equipo, que sirvan de fuente también de cantera para otros equipos en el país, y por qué no, también pensar en jugadores que sean de exportación y que sirvan como una fuente de ingreso al club, por un lado. Por otro lado, el profe Miguel Rondelli también está acostumbrado a trabajar un esquema estructurado. Esto significa tener de por medio una dirección o una secretaría técnica que conjuga lo que nosotros propusimos en campaña para tener un equipo profesional en el largo tiempo, y por otro lado, tener un equipo muy competitivo que vayamos a ganar las temporadas con el equipo de primera. Por tanto, se conjugan estos dos elementos muy importantes. Alguien que conoce de los procesos formativos, está inteligenciado y comprometido, que es parte del compromiso que tiene esta directiva del Clubes por Emelec, y por otro lado, es un técnico exitoso en su corta temporada ya en clubes de primera. Así que estas dos cosas sumadas juntan de una manera, yo no diría perfecta, pero casi perfecta, lo que nosotros estamos esperando y ansiando del Clubes por Emelec en la temporada 2023. No sé si tú quisieras agregar algo, Jorge. Dale las gracias a todos ustedes por estar presentes en este momento que estamos presentando al profesor Rondel, una persona profesional, lo hemos venido trabajando ya hace algún tiempo con él, nos gusta su manera, su propuesta, se acopla perfectamente al programa de nosotros, que como dijo José, es trabajar con las inferiores. Queremos, tenemos el compromiso con todas las visiones melecistas de hacer un equipo, un gran equipo. Como estamos trabajando de una manera centrada, profesional, equilibrada, para formar, como digo, un buen equipo, pero de acuerdo a las propuestas y a lo que tenemos nosotros en la parte económica. Estamos haciendo un gran esfuerzo, vamos a armar un equipo muy competitivo, vamos a tener un equipo que va a dar mucha guerra, el campeonato va a ser fuerte, pero estamos preparados, hemos trabajado con eso, el profesor sabe muy bien cuáles son los refuerzos que estamos haciendo, ya tenemos algunos refuerzos, faltan algunos cuantos para armar el equipo. O sea que gracias a ustedes y abierto 100% a cualquier inquietud y como digo, gracias profesor por aceptar este gran reto con esta gran visión y este gran compromiso que tenemos. Perfecto. No sé si en este punto, por favor. A continuación vamos a la foto oficial con la camiseta del Club Sport MLEC, entregada por nuestro presidente José Pilegui, ingeniero José Pilegui al director técnico Miguel Rondelli. Por favor. Yo creo que al profe Rondelli... Al profe Rondelli, creo que todo el mundo más lo identifica por esto. Así que creo que la primera herramienta de trabajo que le vamos a entregar al profe es la gorra del Club Sport MLEC. Muchas gracias. Y de otra parte, le vamos a entregar... Por favor, por favor. Por habla bien. No, yo no pierdo la posibilidad. Y la otra es nuestra camiseta, la azul y plomo, que es la que nos identifica a los MLECistas y con la cual este año esperamos tener muchos logros con ustedes. Profe, bienvenido. Gracias. ¿Listos? Sí. Ok. Ahora sí, continuamos con las palabras del nuevo director técnico del Club Sport MLEC, señor Miguel Rondelli. Bueno, primero, buenas tardes. Gracias por su presencia. Dar las gracias a Jorge, a José y a toda la directiva del club. La verdad que, ni bien llegamos a la ciudad, hemos recibido el cariño de los hinchas, de la gente. Nos han tratado de manera espectacular. Entonces, cuando uno llega a un club con este nombre, con esta historia y con gente que te hace sentir tan bien, no queda otra que reforzar ese compromiso que decían Jorge y José, de trabajar, de buscar lo mejor para este club. El proyecto, créanme, que es muy interesante. Nos seduce el nombre, nos seduce el club y nos seduce sobre todo el proyecto. Creo que es algo muy importante, que va para largo, no se piensa solamente en el corto plazo, que es un club importante y siempre se tiene que pensar en el corto plazo, sino que también se está haciendo un proyecto a mediano y a largo plazo con muchas mejoras en todo lo que tiene que ver con el club, en el área social, en el área deportiva, en la primera división, en las divisiones formativas. Es un proyecto bastante interesante y creo que eso es lo que más nos sedujo. Entonces, sabemos que estamos en un club muy importante, muy importante, uno de los más importantes del Ecuador. Te lo hacen sentir apenas llegás a la ciudad. Allá recorrimos el estadio, uno de los estadios más lindos que haya recorrido en el país. Hemos tenido la suerte de venir acá a jugar el año pasado. Entonces, cuando uno se encuentra con todo eso, no queda otra que trabajar, que dar el mejor esfuerzo. Lo motiva a uno a buscar siempre lo mejor y a eso venimos. Venimos a trabajar, a sumar. Somos una pata más de esto. No somos ni por nada los protagonistas. Los protagonistas son los jugadores y todos los que estamos acá debemos apoyarlos ellos para que lo hagan lo mejor. Y cuando se conjuga de manera adecuada la parte dirigencial, la parte deportiva de los jugadores y del cuerpo técnico y la parte de los hinchas, creo que ese proyecto a la larga va a dar frutos y va a conseguir lo que desea. Así que estamos muy agradecidos. Vuelvo a repetir el agradecimiento a José, a Jorge, a toda la gente de Melec y a ustedes por estar acá. Y nada, venimos a trabajar. Estamos ansiosos por empezar a trabajar y creo que este es un desafío muy lindo que va a traer muy buenos resultados para todos. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para nuestro nuevo director técnico. Continuando con esto, vamos a ir con la ronda de preguntas. Primera pregunta, Jocelyn Centeno, Gol TV. ¿Cómo están? Buen día, compañeros. Ahora sí. La pregunta es para el nuevo entrenador. Primero felicitarlo por este gran reto en su carrera y luego consultarle si es que ahora que usted llega acá al equipo azul, ¿hay jugadores de la Universidad Católica que le gustaría que reforzaran este nuevo equipo? Bueno, a ver. Generalmente tengo un grato recuerdo por todos los jugadores de Católica. Creo que es un grupo fantástico. Hay muchos jugadores muy buenos en ese club. Como también hay muchos buenos jugadores en otros clubes de Ecuador y en todo el Ecuador. Yo he trabajado en formativo, he tenido la suerte de trabajar en formativa y sé del talento del futbolista ecuatoriano, por eso no me sorprende. Sé que ahora todo lo que yo diga puede sonar mal porque el resultado que se dio a hacer es de la selección, pero no en vano es una de las selecciones más jóvenes que ha participado en el Mundial. Tiene una gran base para la próxima selección de los sub-20 y yo digo que hay mucho talento en este país. Mucho talento joven y mucho talento que por ahí no ha tenido la oportunidad de demostrarlo. en otros equipos, pero sí hay mucho talento. Yo confío en el talento ecuatoriano. Por eso si uno ve mi cuerpo técnico ve que el 90% es ecuatoriano. Entonces siempre he tenido un aprecio importante por la materia futbolística de este país. Así que sí, hay jugadores de ahí, pero no... Yo creo que, como decía Jorge, soy un entrenador que me gusta trabajar con una Secretaría Técnica. Yo no creo que los equipos o que los entrenadores sean dueños de los equipos. Yo creo que los equipos pertenecen a los hinchas, pertenecen a los socios y tanto los dirigentes, los entrenadores o como los jugadores somos pasajeros. Entonces hay que trabajar en la conjunta. Para eso está la Secretaría Técnica. Nosotros daremos nuestro aporte, estudiaremos los jugadores que estén en la Secretaría Técnica y siempre en conjunto y en un trabajo en equipo decidiremos lo que es mejor para el equipo. Lo que sea mejor para el equipo a nivel deportivo, a nivel económico, vestir esta camiseta es una responsabilidad muy grande. Entonces hay que hacer muy bien en análisis antes de contratar a un jugador y en eso estamos. Entiendo la ansiedad de los medios, entiendo la ansiedad del hincha, pero para contratar a un jugador que venga a este club hay que hacer un seguimiento muy extenso, no hay que tirar nombres por tirar y en eso estamos trabajando desde hace bastante tiempo. Entonces, paciencia, que es un periodo de contrataciones más largo por el tema del Mundial, son vacaciones más largas para los jugadores, es un periodo de resumen mucho más largo, entonces hay tiempo para no equivocarse y trataremos de equivocarnos lo menos posible. Siguiente pregunta, Carolina Dávila y ESPN. Buenas tardes a todos, profesor, felicitaciones, también buenas tardes. Usted se refería a la parte técnica, obviamente la mesa técnica que entra en análisis para hacer las contrataciones. Obviamente, extraoficial, uno empieza a averiguar ciertos nombres, no le voy a preguntar por uno en específico, simplemente me quiero que me haga una respuesta muy global. ¿En qué ha encontrado o cuál es la característica principal que usted busca en los jugadores que van a reforzar a este Mellet para esta temporada? Bueno, a ver, eso va en base a lo que uno quiera como entrenador que se refleje en la cancha. Yo, a repetir, lo he dicho desde que he asumido también en Católica y lo vuelvo a repetir, lo repetiré siempre, para mí los verdaderos protagonistas de este juego son los jugadores y los entrenadores debemos convencer a los jugadores de qué manera poder jugar y de qué manera lograr el potencial que ellos tienen. Esa es nuestra misión como entrenadores, ayudar a que ellos descubran o alcanzar su máximo potencial en base a una idea de juego y que esa idea de juego sea seductora. Uno ve la imponencia de este estadio la capacidad que tiene y todo el mundo debe querer que este estadio se llene, la dirigencia debe querer que se llene, yo como entrenador quiero que se llene, los jugadores les encanta jugar con el estadio lleno, pero para que el estadio se llene no hay solamente que pedir ante un micrófono que la gente venga a la cancha, hay que darle una propuesta que seduzca, esto es un espectáculo y si queremos seducir al hincha debemos más allá de los resultados que queremos, más allá de eso para que el hincha se acerque necesita una propuesta atractiva. Entonces nosotros queremos, este club está acostumbrado en la década del 60 del Valeta Azul que está acostumbrado a un buen fútbol y queremos jugadores que representen esa idea, que la hinchada se seduzca en ir a ver a los jugadores. Ya les digo, los números y las estadísticas pasan, otra vez yo leía por internet que antes de la presentación varios periodistas sacaban nuestras estadísticas como cuerpo técnico, partidos ganados, empatados, perdidos, goles a favor, goles en contra, esos son números y más allá de los números, los números créanme que a la larga se olvidan, lo que no se olvida es lo que el hincha siente y para que el hincha siente hay que dar una propuesta atractiva, hay que jugar muy bien al fútbol y estamos buscando jugadores que representen ese ADN del espíritu emelexista, que es el del buen fútbol, el de vuelta a todo el pelota y el de ser protagonista siempre. Y estamos buscando jugadores de esa característica para armar un equipo que despierte y que el interés y que vuelva a darle al hincha las ganas de venir a ver algo, una propuesta atractiva, a sentirse identificado con ese equipo, eso es lo que buscamos. Nosotros tenemos que como cuerpo técnico, repito, seducir a los jugadores y los jugadores con su juego son los que van a seducir y van a hacer que el hincha se alegre de venir a la cancha a ver y alentar el M.L. Siguiente pregunta, Andrés Caguana, La Radio Redonda. Buenas tardes a todos los presentes. Una pregunta para el presidente. Bueno, independientemente de que ha sido una gran y un gran esfuerzo hasta el momento de contratar y manejar este club, sabiendo de toda la transición que ha tenido durante estos últimos meses, no sé si podemos conocer detalles, ya que el hincha se pregunta, obviamente, de cómo fue en cuanto a números y detalles de la salida de Ismael Rescalvo y una segunda pregunta, el tema, por supuesto, de si es verdad o no que como usted ya manifestó, hay jugadores que ya están confirmados. Le pregunto por Mil de Bolaños. Muchas gracias. A ver, vamos por lo primero. La semana pasada anunciamos la salida del profesor Rescalvo. Fue una negociación muy dura la que tuvimos que pasar estrenándonos como nueva dirigencia. Nosotros esperábamos que la dirigencia saliente deje eso resuelto. De hecho, hubo, en cierto modo, un compromiso en esa línea, pero nos encontramos con otra realidad y eso realmente hizo que eso sea cuesta arriba. Jorge Bonar ha estado frenteando por delegación esa negociación. Finalmente, tuvimos que integrarnos prácticamente buena parte del directorio y abogados en esta negociación que la cerrábamos una semana y se caía la siguiente semana. En todo caso, yo creo que para la tranquilidad de la hinchada eléctrica, esto se cerró cuidando al máximo los intereses del club. Consideramos que es mejor una mala negociación en el peor de los casos que un buen juicio ganado porque no sabemos cómo puede terminar un juicio. Y ese ha sido el espíritu con el cual llevamos adelante esta negociación. Los valores finales que se terminaron de negociar fueron 870 mil dólares que tiene que pagar los del club en 48 letras mensuales a partir del mes de enero. Es lo mejor que pudimos conseguir dentro de este ambiente en donde un contrato como el que tenía el profesor Rescalvo no daba mucha capacidad de negociación al club. Por otro lado, confirmar la llegada de Miller, me gustaría ya confirmarla, así como otros jugadores que el profe Rondelli nos está pidiendo y con el cual tenemos conversaciones ya muy avanzadas. Cuando él habla de que estamos hablando de conversaciones avanzadas, ojo, con el profe Rondelli venimos hablando un buen rato. Hoy día lo anunciamos porque los tiempos se han dado así. A nosotros nos hubiese gustado haberlo anunciado la primera o la segunda semana del mes de noviembre, como era nuestro afán, pero bueno, estamos anunciando el último día del mes de noviembre y creo que dentro de esa línea de acción estamos cerrando para nosotros una etapa que necesitábamos cumplir, que era agradecer los servicios al anterior técnico o dar por concluida nuestra relación con el anterior técnico, dar la bienvenida al nuevo técnico y por otro lado cerrar ciertas contrataciones que ya no van más en el club a nivel de jugadores y otras de nuevos jugadores que ya están en curso. No quisiera dar nombres porque sería adelantar temas, pero hay cosas que están muy avanzadas y que yo creo que en los próximos días ustedes van a tener la primicia, aunque todos quieran la primicia, van a tenerla de manera general todos. Acá creo que hay más de cerca de 40 medios, me gustaría que cada uno la tenga como primicia, pero claro, son temas en donde se desborda a veces y espero darles buenas noticias adicionales a las que venimos dando en los próximos días. Les recomiendo seguir las redes sociales del Club Espor Emelec para obtener todas estas nuevas primicias. Siguiente pregunta, César Vera, Unión Radio. Presidente, ¿cómo le va? Muy buenos días. Presidente, una de su promesa de campaña, creo que se ha cumplido porque usted ya lo anunciaba al profesor Rondelli y sin duda uno ya está haciendo la presentación. ¿Qué tan difícil puede convencer al profesor Rondelli para que venga acá al Club Espor Emelec y otra para el profesor Rondelli, línea por línea usted lo vio actuar al cuadro millonario, ¿dónde va a poner más énfasis en esta temporada, profesor? Gracias. A ver, Checho, lo convencimos comiendo una hamburguesa, la verdad. Estábamos con Jorge, así que en un centro comercial de Quito nos juntamos en una famosa local que venden hamburguesas de Quito y creo que lo sedujo la hamburguesa, la verdad sea dicha. Bueno, a ver, es así como dijo Jorge, me sedujo, no, me sedujeron muchas cosas como dije antes del proyecto, primero uno abre los ojos cuando un club tan grande como este se interesa en el trabajo de un profesional, pero después el proyecto créanme que es muy seductor, hubiese seducido a cualquier otro entrenador, así que agradezco que hayan depositado la confianza en mí. En cuanto a lo que dicen ustedes de los refuerzos, se hizo un análisis muy profundo, sería buenísimo poder mostrárselo, pero es larguísimo, pero hemos hecho un análisis, hemos evaluado todos los partidos que ha jugado el club en esta temporada que pasó, tanto a nivel nacional como internacional, hemos hecho una evaluación minuciosa de cada jugador con la cantidad de minutos que jugó en qué posición jugó, cómo se desempeñó, lo mismo con los sistemas de juego que se utilizaron, hemos hecho un análisis pormenorizado y hemos sacado conclusiones que se las hemos comunicado al cuerpo técnico, también había que tener en cuenta que había jugadores que finalizaban contratos y que salían, entonces todos jugadores que volvían de préstamo, había varios jugadores que estaban en préstamo en otros equipos, también había jugadores que habían sufrido lesiones esta temporada, lesiones graves, lesiones graves de rodillas, entonces había que evaluar muchas cosas, hemos hecho un informe de los puestos que hay que reforzar, hay que reforzar todas las líneas, en todas las líneas hay que traer jugadores, porque lo voy a repetir, hay jugadores que finalizan contrato, es sabida la rescisión del capitán del club, de Sebastián, por motivos personales, entonces hay que reforzar todas las líneas, la delantera, el medio campo, la defensa, hay que reforzar todas las líneas y en eso estamos trabajando, como dije anteriormente, hay que hacer un análisis muy preliminarizado de los jugadores, hay que, hoy por hoy, el fútbol se está definiendo por detalles, entonces esas incorporaciones también deben ser muy minuciosas, muy detallistas, se tiene que observar muchas cosas antes de contratar un jugador y por eso es que no es un trabajo tan apurado de que siga este jugador y ya lo fichamos, créanme que se está haciendo un trabajo muy serio y ya como dijo el presidente se entrará en los próximos días de quiénes son los jugadores que vamos a ir incorporando de a poco para armar un plantel muy pero muy competitivo. Siguiente pregunta, Gustavo Yepes, CRS Atletal. Buenos días, buenas tardes. Presidente, para usted uno y para el profesor Sique, como lo dijo Checho Vera, ¿cómo está la gestión económica porque ustedes arrancan desde cero? Y para el profe, ¿cuándo arrancaría la pretemporada si es en Guayaquil o después en Guayaquil? Gracias, presidente. Bueno, Gustavo, los temas económicos son a veces delicados y cuando uno inicia una gestión espera ver la casa completamente ordenada, por lo menos desde el orden que uno cree que debe existir. A veces otros tienen otro orden de acuerdo a sus visiones. Estamos ordenando la casa. No quisiera adelantar más sobre eso. Tenemos dificultades económicas heredadas como por ejemplo el no pago de los sueldos de los jugadores del mes de septiembre del mes de octubre y también premios de ellos que se vienen arrastrando en el tiempo. Otras obligaciones que también estamos ahorita evaluando que son obligaciones que tiene el club y que tiene que honrarlas y buscando también las fuentes de financiamiento para que ellos se dé con la oportunidad del caso. Lo que sí tengan la certeza es que este es un club serio frente a él está en la actualidad un grupo de gente seria que va a buscar la mejor forma de honrar esas obligaciones. En el mes de enero va a haber por estatuto una convocatoria a una asamblea ordinaria en la cual el directorio saliente tendrá que informar al club y a sus socios sobre todo el estado en el que entrega el club y por otro lado existirá un informe por parte de nosotros de cómo recibimos el club. Siguiente pregunta. No, me falta... No me salté, no me salté. Si no quiere no contesto. Bueno, a ver, como dije anteriormente es una... es diferente a otros años. Nos agarró un mundial en plena... en plena finalización del año que es cuando a diferencia de las competiciones europeas que nos agarra a mitad a nosotros nos agarra al final. Entonces es un periodo de transición entre un campeonato y el otro más largo que lo habitual. Lo que queremos hacer nosotros, que ya se lo propusimos a la gente del club y está de acuerdo, es comenzar a entrenar desde el día de mañana un periodo de mantenimiento, no se podría llamar pretemporada porque estamos a finalización de la temporada, todavía faltan las vacaciones que se van a dar por las fiestas. Entonces la idea es entrenar unos 17, 18 días con los jugadores que ya están en el club, que todavía tienen contrato, aprovechar ese tiempo para generar más vínculos y relaciones con la gente de divisiones formativas, así que estuvimos recorriendo tanto el predio de Samanes como el de Rocafuerte, donde las divisiones formativas siguen compitiendo en el torneo de las Oguayas y en el torneo de evolución con Mebol. Entonces queremos establecer esos vínculos, empezar a conocer a la gente del club, creo que eso es muy importante, es bueno siempre conocer a la gente con la que trabaja. Entonces vamos a aprovechar esas dos semanas y media, casi tres semanas para trabajar con los jugadores que ya están en el club y arrancar la pretemporada, pretemporada propiamente dicha a partir del 9 de enero en cuanto a la locación de la pretemporada, lo ideal y lo que estamos viendo es que sea acá en Guayaquil, siempre me gusta que, creo que el apoyo del hincha es muy importante, entonces que el hincha tenga a su equipo haciendo la pretemporada cerca es lindo, hace sentir el cariño a los jugadores, hace sentir ese compromiso, se empieza a generar ese vínculo, pero también contamos con las mejoras que hay que hacer en los complejos, hay que hacer algunas mejoras edilicias y en cuanto a las canchas, que en eso está trabajando la directiva, entonces si no choca con esas mejoras, la idea es hacerla en Guayaquil. En el caso de que por el tema de las mejoras hay que traerse a otro lado, también acá tenemos que tener en cuenta que en los meses de enero y febrero hay mucha lluvia, entonces en el caso de que se perjudique la relación de una buena temporada, ahí sí saldríamos, estamos evaluando algunas posibilidades, pero siempre lo mejor creo que es hacerlo en el club, ese sentido de pertenencia es lo mejor que le puede pasar al hincha, al jugador, al cuerpo técnico, pero bueno, tenemos que contar esas aristas, ver cómo progresan las obras en los complejos y ver cómo va a estar el tema del clima, si vemos que va a ser imposible realizarla acá, sobre todo en unos 10 días queremos ser de concentración, tal vez esos 10 días salgamos de la ciudad. Reitero, por favor, una sola pregunta a todos los colegas. Siguiente pregunta, Douglas Barahona, Max Deportes. Ya me tocó una, ya vio. ¿Cómo le va, presidente? Buen día a todos. Circuló hace un mes una lista de 10 jugadores, los reyes de la bomba, de que ya no iban a estar en el club. ¿Cuáles son esos jugadores, mi sistema presidente? Bueno, existen jugadores que se les termina sus contratos este año, hay unos que ya han concluido. Podría dar algunos nombres con los cuales ya hemos negociado su salida, por ejemplo, Jason Chalá, ya nos juntamos con su representante y ya estamos haciendo el respectivo finiquito. También está el jugador Guevara, con quien también hablamos con su representante y, dicho sea de paso, en las mejores términos. Ha salido muy bien esto, más bien mi agradecimiento a ellos, porque son de los jugadores que, evaluados por parte del cuerpo técnico nuevo, no están dentro de sus planes. No solamente se les terminaba el contrato, sino que no entra dentro de sus planes. No quisiera adelantar otros nombres, a pesar de que la lista llega más o menos al número que tú llegas, porque necesitamos primero dejar cerrado eso en estos días. Y evitaría cualquier comentario que pueda lastimar esa relación que estamos ahorita teniendo. Pero esos dos nombres que te digo son realmente efectivos, para efectos justamente de poder tener libertad en las nuevas contrataciones. Por otro lado, sé que el profesor Rondelli, tal vez no lo mencionó, pero ya está comenzando a observar muchos chicos que vienen de formativas. Es un proceso de observación que lo va a tener durante el mes de diciembre y seguramente enero, puesto que probablemente de ahí van a salir más de un jugador que va a reforzar las filas del primer equipo. Siguiente pregunta, Ronald Pim, Digital News. ¿Cómo está, profesor? Buenos días para toda la dirigencia. Presidente, vicepresidente, ¿cómo está? Deseándoles los mejores éxitos en esta nueva meta, ¿nos podría dar un poquito de detalles sobre su situación contractual, por cuánto tiempo llega el club y el tema de los jugadores que estaría dentro de su radar? Bueno, nosotros llegamos al club con un contrato por un año, con opción a otro más, pero el contrato es por un año. Me parece que es lo mejor para todos. Me pregunta a mí, quisiera quedarme muchísimos años, pero creo que lo mejor es esto para todos. Un contrato de un año con opción a otro, y que después los resultados y nuestro rendimiento, nuestro trabajo, nosotros venimos a trabajar y a aportar para que este club siga en la línea ganadora, y que lo merece, porque es un club grande, sabemos el desafío que es, así que ese es el periodo contractual. Es un año, con opción a otro más, y ojalá que podamos trabajar muchísimos años, porque creo que el proyecto va para largo, no es un proyecto, ya les dije, es un proyecto que mira, como esto es un club grande, hay que medir corto plazo, hay que medir mediano plazo y largo plazo, porque los requerimientos del club son esos, porque es un club grande, entonces no puede uno pensar solamente a largo plazo, tiene que pensar al corto, al mediano y al largo. En cuanto a las contrataciones, como les dije antes, hemos hecho una evaluación de los jugadores que finalizaban contratos, de los jugadores que volvían a préstamos, de los jugadores que se podían o que eran opciones para incorporar, y no me gustaría dar nombres, porque sería... Primero no quiero generar falsas especialidades, nada, sé lo que estamos haciendo, que estamos trabajando bien, como dijo el Presidente, hemos observado chicos de formativas, el año en formativas ha sido muy bueno en cuanto al resultado, se ha llegado a tres finales, entonces hay jugadores, sobre todo de la categoría sub-17, que es la que está más cercana a primera, por las otras finales fueron 15 y 13, son jugadores que eran muy chicos, que esos estarían ya a largo plazo, pero en el mediano plazo y en el corto plazo estamos observando la sub-19, el equipo filial de Rocafuerte, nos hemos juntado con el metodólogo del club, con Yuri Lozano, para que nos den informe de los jugadores de formativas, que van a sumarse a la pretemporada, y de a poco, y de ir sumándose al primer plantel. A ver, no quiero tampoco mentir ni mentir al espejo global, el trabajo es serio y se ha hecho un muy buen trabajo en formativas, todos, creo que están ilusionados con el equipo, como si fuesen los extraterrestres, volver a ver a los extraterrestres de Melec, todos chicos de formativas, ese es el proyecto a largo plazo, pero hay que dar la oportunidad de que esos chicos vayan creciendo, vayan teniendo identidad con el primer equipo, vayan sintiéndola, la responsabilidad que vestía esta camiseta, que ya la vienen sintiendo de formativas, y eso es un plus, es un plus, cuando uno sale a buscar un jugador, uno de los ítems que evalúa es el vestir esta camiseta, que representa una enorme responsabilidad, entonces es uno de los ítems que se mira, y hay que tener en cuenta que los chicos de formativa la vienen vistiendo durante varios años, varios años, entonces hay que dar la oportunidad de ellos, de que ese sentido de pertenencia que tienen por el club, logren cumplir su sueño, que es debutar en el Cupwell, y formar parte de un equipo campeón de Melec, entonces de a poco vamos a ir sumándolos, no hay que darle la responsabilidad o la obligación a esos jóvenes, hay que darle la oportunidad, la responsabilidad de ser los jugadores más grandes, que deben acompañar este proceso formativo, pero créanme que estamos observando a todos esos jugadores, hay mucho material, hay jugadores muy interesantes, sub-17, sub-19, hay jugadores que ya han debutado en primera, que están en el primer plantel, que vienen de formativa, entonces hay que darle la oportunidad de observarlos, y que completen el plantel, para que se sumen a este proyecto tan lindo que estamos teniendo, pero no quiero dar nombres de las incorporaciones, porque sería entorpecerlas, sería generar falsas expectativas, sí, créanme que se está trabajando hoy bastante, cuando se den los nombres, se van a dar cuenta de que es un trabajo extenso, y que no se eligió un nombre al azar para hacer una incorporación. Siguiente pregunta, Pablo Dillon, Radio Eco Antena. Profesor, buenas tardes, ¿cuál fue su principal motivación en aceptar la dirección técnica del club por Melec? Bueno, como dije anteriormente, primero lo atrae a uno que es un club tan grande, uno de los más grandes del país, se interese en el trabajo, en nuestro trabajo, que si bien en la primera división es corto, siempre se cuestiona a veces la experiencia, y se entiende a la experiencia, el grupo técnico es un grupo técnico capacitado, hay jugadores que han jugado muchos años, en muchos clubes, que han trabajado muchos años en muchos clubes, yo vengo trabajando en el fútbol, desde antes del 2006, he tenido la suerte de estar en procesos, de formar parte, porque uno nunca es responsable, siempre forma parte, de formar parte de cosas muy lindas que se hicieron en el club y en el Sergio, me alegró ver que esta semifinal de Copa de Liberadores, jugadores categoría 2003, jugadores categoría 2004, jugadores categoría 2006, que uno tuvo en división formativa, lograron consolidarse en el primer equipo, entonces lo primero que uno le llama la atención es eso, o lo enorgullece es que un club tan grande se interese por el trabajo de uno, y después cuando me senté con Jorge y José, en ese famoso local de hamburguesas, me mostraron el proyecto, y la verdad que era un proyecto muy interesante, muy ambicioso, que como le digo, apunta al corto, al mediano y al largo plazo, es un proyecto integral, que busca revivir al club en muchas áreas, no solamente en los futbolísticos, sino en el área social, en los otros deportes, un club muy grande, que no solamente tiene fútbol, tiene otros deportes, entonces tiene un área social, y es un proyecto muy interesante, y a uno como lo va a seducir, que un club tan grande, se interese por uno, y que encima con un proyecto tan serio, entonces cuando se junta la grandeza del club, la solidez, y lo interesante del proyecto, y las ganas que tienen, porque la verdad que han tenido muchas ganas, eso se lo agradezco, porque han hecho muchas cosas para que estemos acá, entonces cuando uno ve que lo quieren, que lo valoran, que el proyecto es sólido, y que encima de ser un club tan grande como este, no lo dudo un minuto. Última pregunta, Paul Cedeño, Radio Estrella. Presidente, buenas tardes al vicepresidente, profesor, éxitos. Presidente, arrancó muy bien, primero, presidente de los servicios del profe Rescalvo, y luego con Buentino, al profesor Rondelli. Douglas decía, la lista de los que se van, el presupuesto de este año, cuántos jugadores llegarían al plantel, la nómina es de 23, 25, 30, sumado los chicos, quizás que vienen de formativa, y los que se quedan, esa una, presidente, y ahí mismo agregándole, el tema de los extranjeros, solo Sebastián Rodríguez se fue, o también existe la posibilidad de que jugadores como Quiroga Zapata no continúen en el club, según lo que haya conversado con el profesor. Éxito para todos ustedes. Gracias, gracias, Paul. Mira, hay temas como el presupuestario, que estamos cuidándolo con mucha prolijidad, porque lo que tenemos como intención es que el presupuesto se ejecute y se cumpla. Por ello también estamos siendo muy meticulosos en las nuevas contrataciones, para que no quede nada por las aristas del contrato, que luego le puedan traer algún problema o económico o contractual al club. El tema con Sebastián Rodríguez fue un baño de agua fría, que me lo dieron el 2 de noviembre, cuando recién habíamos ganado las elecciones, y se me presentó el jugador a decirme que a día subsiguiente se iba del país, y que ya lo había hablado esto con la anterior directiva. Fue un baño de agua fría, porque inclusive con el mismo profesor, él era parte de nuestro plan deportivo para el año 2023 y 2024, porque era su contrato. Nos supo exponer sus razones de índole personal, y nos las expuso adicionalmente a otros miembros del directorio, como con Jorge, con quien habló por varias ocasiones. Quisimos llegar a una suerte de solución negociada, para que él pudiera inclusive quedarse en el club, pero en conversaciones con él y con su representante, estaba negado completamente. Adicional a ello, hay que indicar que el club tenía obligaciones con el jugador, por tanto, podíamos entrar en una situación de un vacío legal, o un abandono de él por un incumplimiento del club. Así que llegamos a una suerte de solución, en donde él renunció al 100% de las obligaciones que el club tenía con él. Eso significa un ganar para el club. Por otro lado, el 50% de cualquier negociación futura que se pudiera tener con él como jugador, que van a ser patrimonio del club. Eso, en términos globales, frente a ese contrato no es malo, porque tenemos que ver que el contrato era por cuatro años, y el contrato ya había pasado dos. En términos prácticos, es el 50% del contrato lo que quedaba. Así que eso es un poco lo que te puedo comentar respecto al tema jugadores y el tema obligaciones. La segunda pregunta era... ¿El resto de los extranjeros? Los extranjeros. En cuanto a los otros extranjeros que hemos conversado, realmente conversado con el cuerpo técnico, seguramente dos jugadores, tanto Pitón como Quiroga, no son parte de la plantilla para el año 2023, porque de hecho sus contratos ya vencen ahora, ya vencieron. Entonces hay que aplicar un poco la cláusula de vencimiento, más aún si no está dentro del perfil de lo que ellos requieren como jugadores. Respecto al jugador Zapata, nuestra confianza total para el jugador. De hecho, el jugador llegó el día de ayer, si mal no recuerdo, Jorge. Sí, llegó el día de ayer de Colombia. El jugador llegó lesionado con una lesión que venía acarreando desde el mes de julio a agosto. Una lesión delicada de la rodilla, correcto. El día de mañana va a ser operado por uno de los mejores traumatólogos de la ciudad, quien tiene mucha identidad con el club. Así que, luego de la operación daremos a conocer los resultados. Estamos muy optimistas de poder recuperarlo al jugador y que se integre en plenitud a la plantilla en el año 2023. Hacemos el agradecimiento a todos los medios de comunicación y a los directivos presentes en esta rueda de prensa. Muchas gracias. Los que quieran, por favor, sí. Me decía acá, comunicación, si queremos bajar a la cancha un rato para hacer una toma con el jugador y que creo que va a ser algo bonito porque a todos nos gusta pisar la cancha.